Música Si habéis preguntas, buen capitán, satisfactoria y respuestas, no es imposible que es intardar, contigo quiero tu libertad. Si tus preguntas te cuáles son, a hacer intentas en un traidor, puedes la almena ya señalar, donde mi cuello han de cortar. Puedes la almena ya señalar, donde mi cuello han de cortar. Donde mi cuello han de cortar. Puedes la almena ya señalar, donde mi cuello han de cortar. Sangre, sangre, mi alma africana me pide ya. Muera, muera, tu patriciana, tu cumpirá. Saiga, saiga, escucha la paz sin compasión. Guerra, guerra, patrida en Dios con mi corazón. Lucha, lucha, mía es la gloria, mía es la fe. Pata, pata, que tu conciencia será tu cuerpo. Guerra, guerra, guerra es cristiano, guerra vendrá. Sangre, 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 en la mañana se inundará. Sangre, sangre, mi alma africana me pide ya. Guerra, guerra, guerra vendrá. En la mañana se inundará. Se inundará. Casa, esa gloria, mía es la fe. La 픽lota,活o, sangre, en la mañana se inundará. Señora, 이야, sig ¡Suscríbete al canal!